con Kevin Rubio Romero compañeros el MVP de este partido Kevin felicidades tremendo partido te mandaste coméntanos primero que todos tu análisis de este partido frente a Puente Alto bien agradecer a Dios por la victoria creo que hicimos un excelente partido hoy salimos a defender nuestra casa era importante comenzar con el pie derecho ganando de local y bueno salió bien el planteamiento del partido ellos la vez que nos complicaron fue porque se pusieron en zona y nada creo que hicimos un excelente partido y tenemos que repetirlo el sábado un excelente partido y esta vez a diferencia del anterior en los últimos cuartos una excelente defensa también impidieron de que Puente Alto sumara más puntos en el marcador si creo que el partido pasado flaqueamos atrás en la defensa de los últimos dos cuartos y esta vez nos propusimos salir de súper intenso y creo que salió bien durante la semana me imagino que analizaron al rival y por supuesto el último partido que habían realizado junto a él coméntanos cuáles fueron quizás las claves de por qué hoy día la Universidad de Concepción lo gana 81 a 44 si bueno yo llegué ayer de jugar el 3x3 no estuve en la semana preparando el partido pero bueno son jugadores que conocemos que jugamos todo el año y cada uno tiene su característica y el profe nos dio más que nada unos tips defensivos y de ahí las cosas que tenemos que hacer en las pantallas y todo eso pero nada creo que tenemos un equipo muy largo que es muy competitivo y se nota dentro de la cancha el compañerismo que tenemos y las ganas que tenemos de ganar se lo preguntamos también a Diego Silva pero coméntanos tú también esta experiencia en el American Cup 3x3 junto a la selección chilena si bueno una experiencia increíble creo que cada vez vamos sumando más en el 3x3 tenemos que ponerle más ojo ahí con los permisos con la preparación creo que es importante y nada sumamos una experiencia increíble si bien no pasamos la fase de grupo por un partido por una diferencia de puntos logramos ganarle a Brasil logramos tener una experiencia más como equipo junto primera vez que Chile va con un equipo el equipo que se cita de primera vez y bueno creo que de a poco se va notando el trabajo que estamos haciendo hemos hecho gira a Serbia, he jugado un mundial en Polonia el Panamericano entonces tenemos cada vez más experiencia en el 3x3 y nos vamos siendo fuertes bueno Kevin felicidades por el triunfo un paso de ventaja para meterse en el Final Four si muchas gracias, quería mandarle un gran saludo a mi familia de Puerto Montt que obviamente me está apoyando, mirando de lejos le mando un gran abrazo a todos, a mi abuela, a mis tíos, a mi papá, a mi hermano que le agradezco siempre por estar apoyándome muchas gracias